Bueno, nos estamos acercando a ese monumento y primero aquí hay un faro antiguo que ya no está en funcionamiento. Muy gracioso. Y más adelante ya tienes ese monumento de los pescadores y atrás el puente ese de San Francisco, la copia. Allá atrás tienes un Cristo también. No es como el de Río de Janeiro, pero también tiene su gracia. Vamos a ver si encontramos alguna indicación sobre la historia, por qué lo han hecho. Estamos haciendo estas fotos con los últimos rayos del sol del día. Que era bonito el juego del sol. Ya bajando. Espacio, espelio de agua aquí al lado. Parece que es un restaurante también bonito. ¿Tiene algo de parís del centro? Pájaro hecho de un coche. Y eso es un nadador. O por lo menos los huesos. Y no sé si se puede subir, pero vamos a ver. Bueno, ya sabemos qué es eso. El Infante de Enrique, los portugueses que describen los caminos de mar. El Infante de Enrique. Eso fue todos. Que era Cristóbal Colombo y los otros. Muy bien hecho. Muy bien hecho. H預 Un saludo. No tengo tiempo получить una salida. un edificio impresionante si, 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 si y tenemos que ir al otro lado para ya tener el puente completamente bueno, aquí tenemos el otro lado que es casi igual muy parecido con el monumento un poco de obras bueno, ya nos despedimos de un avión que entra uno de EasyJet y la vista hacia el mar abierto América donde descubrieron con la historia la historia cuando se han ido a divertir a 60 años de Columbo se han ido a los Azores Terra Nova después se han hecho o se han ido Cabo, Bua, Esperanza todos los países que han Melinde Madagascar 1500 uy, a dónde se han ido Ormuz Damao Sailor Malaysia Timor Islas Molucas Macao hasta Japón en 1540 todo eso lo han hecho Ganges India 1500 Sí, claro han descubierto el mundo esos aquí primero se han ido de Portugal Cabo Verde a Madera Cabo Verde y 83, 88 4 años antes de Columbo se han ido a Cabo de Bua Esperanza Eso es Malaysia Porto Seguro Cananea y de la Prata a Río de la Prata Eso es Buenos Aires Han llegado en solo 100 años casi han visto todo el mundo por barco impresionante y todo eso han hecho un monumentito para esos expertos win A un monumentito frásta su la íntegra un monumentito que